No sabe que regalar para esta época del año, ciclo especial tiene el obsequio perfecto para toda la familia, además de incentivar el deporte es el mejor detalle para compartir en familia, bicicleta para todas las edades, gustos y presupuestos tiene ciclo especial para usted, una empresa con más de 30 años de experiencia al servicio de la comunidad. Aquí tenemos el regalo perfecto, primero inculcamos a los niños a hacer una disciplina deportiva, los talentos que tenemos en Colombia como los grandes ciclistas que todos conocemos, un Rigoberto Urán, un Airo Quintana, un Egan Bernal, pues que más la cultura que enseñale a la bicicleta y hoy en día una niña como Sarita, niña del biciclo ya tres veces su campeona del mundo y ha sido formada con las bicicletas de ciclo especial, tenemos bicicletas desde dos añitos en adelante, de ahí para arriba, precios los más cómodos, las mejores calidades, los mejores servicios, servicio técnico. Además tiene todos los accesorios de seguridad y adornos para su bicicleta ciclo especial ubicado en la calle 50 del barrio Colombia. Los implementos de seguridad, tenemos el casco, las luces preventivas trasera delantera, los guantes, uniformes también para la práctica de este deporte, porque próximamente vamos a tener un gobierno que va a inculcar las ciclorrutas para Barranca Bermeja y hay que usar la implementación de seguridad, así que ciclo especial los espera con los mejores precios, las mejores bicicletas. Esta es una buena manera que desde muy pequeños enseña a sus hijos a practicar un deporte, que mejor opción que el ciclismo que hoy ha dejado muy en alto el nombre de Barranca Bermeja. Tenemos una cultura que tenemos que implementarle a nuestros hijos, regalarle un celular no es malo, regalar una tabla no es malo, pero si le inculcamos algo deportivo como la bicicleta, como los patines, como unos balones, es la mejor disciplina que podemos dar y el mejor regalo para nuestros hijos. El mejor detalle lo puede conseguir en ciclo especial, bicicletas para toda la familia.